¡Hudu Beleza! Hoy tenemos un invitado de lujo, nos vamos hasta Asturias para hablar con Xavi Sabino, bajista, músico de la banda asturiana Escuela de Odio, también podcaster en el podcast Rea, Rock entre Amigos. Así que nada, ¿qué pasa Xavi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ipa? ¿Qué tal estamos? Bien, hombre, bien. Aquí encantados de juntarnos cibernéticamente para charlar un poco. Menos mal que pones Zoom para controlar un poco porque si no se nos va seguro. Sí, sí, sí. Recuerdo que en Sin Bandera Radio ya pudimos hablar con Xavi, de aquella teníamos Skype, que no tenía límite de tiempo, entonces la verdad que la sesión se nos extendió más de la cuenta. Esto que tenga 40 minutos a veces viene bien para estos casos, pero la verdad que no es la primera vez que en una entrevista la tengo que cortar así de sopetón, pero bueno. Es que es mítico del Sin Bandera, Pepa diciendo, bueno, el Zoom nos está diciendo que... Eso es verdad, eso es verdad. Es parte del programa, está claro. Bueno, pues nada, te traje, entre otras cosas, pues para hablar del aniversario del disco Scrape the Surface, de la banda neoyorquina Psycho Fitol. Y lo primero que te quería preguntar es cómo viviste tú el reciente comunicado del cantante, de Luke Coller, pues en las redes sociales diciendo que, bueno, que suspendía la gira que tenía programada este verano por razones de salud. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues con pena, evidentemente. No es algo que te coja de nuevo porque, bueno, el año pasado o hace casi dos años pasó lo mismo con Roger Millett, con Ernest y Front. Exacto. Una dolencia distinta, pero la misma tipología de enfermedad y demás. Y, bueno, la verdad que por redes va siguiendo un poco, que a lo de vez en cuando el hombre va dando algún comunicado. Es verdad que ahora está con quimio y, desgraciadamente, bueno, en mi familia, pues se vivieron casos y, bueno, cuando alguien está pasando por la quimio no es precisamente ganas de hablar, no tiene como va a andar colgando reels a nadie y tal. Pero, bueno, parece que la cosa sigue su curso y que esperemos que vaya todo bien. La verdad que es un poco... Siempre le pasa a la gente buena, ¿no? Bueno, también... Sí, ¿no? A mí me sorprendió eso, que lo hiciera de forma tan sincera a través de un reel, ¿no? Que, bueno, que supongo que también será modo de terapia. Ya lo hiciera así también Marjopus de Blink182, que iba a través de Instagram contando la evolución. A mí me pilló un poco frío, la verdad. No me lo esperaba porque además tenía programado aquí un concierto en Barcelona y como que fue así un poco... Bueno, una noticia que no te acabas de creer o de esperar, ¿no? Y luego también me llamó la atención, pues, un poco toda esta campaña que hay benéfica para buscar fondos, ¿no? Para costear la enfermedad. Porque, la verdad, me pilla un poco de sorpresa que una banda como Sikofitol, con una trayectoria tan larga, pues, tenga que recurrir a esto, ¿no? O sea, esto te dice que la seguridad social en América, pues, está fatal. No sé tú en este sentido. Creo que este fin de semana hay un concierto homenaje en New York. O sea, una... No sé, tú que estás metido en la música, llama la atención desde fuera, ¿no? Que una banda que, en teoría, dices tú, oye, pues, no creo que sean multimillonarios, pero que llevan muchos años en la carretera, que tenga este tipo de problemas económicos, ¿no? No, desgraciadamente no me sorprende. Desgraciadamente no me sorprende. Es un ejemplo que, todavía discutiendo con personas de mi vida diaria, ¿no? No de la música, sino de otros ámbitos y tal, que alguna vez sale el típico comentario de vaya, ¿cómo está la seguridad social? ¿Por qué es que está, no sé qué, por lo típico de que si atienden a gente de fuera? Mira, en Estados Unidos pagas cero impuestos o casi cero impuestos. ¿Crees que eres algo porque tienes 200.000 dólares? Ponte malo. Te quedas sin nada. Hay un porcentaje muy alto de gente en Estados Unidos, homeless, que se quedó en la ruina por problemas médicos. Entonces, sí, Cofitol, que yo me acuerdo del vídeo que sacaron hace unos años de Stories of Art, que no lo sacaron en DVD, lo tengo en DVD, lo pude ver dos veces, ¿no? Pero me quedó grabado porque son gente como nosotros. Si paran de tocar, no tienen de qué vivir. Viven de la música, pero viven muy modestamente. Entonces, al primer desliz, se quedan sin nada. Y lo que es muy sorprendente es que Lu tiene seguro médico. Se paga un seguro médico, que no son baratos, en torno a 1.500 dólares mensuales. Ya me dirás tú a mí si lo que pagas de impuestos está bien o no está bien, ¿no? 1.500 por seguro médico, pero no le cubre este tipo de tratamientos. Entonces, es un ejemplo que tenemos que tener ahí presente. Ya estoy saltando por la vena política. Es que no puedes traer a alguien de escuela. No, no, no. Ya te dije al principio que vete por donde quieras. Es un ejemplo de cómo es la sociedad en este sentido, ¿no? Y de lo que es el liberalismo, el capitalismo y el que cada palo aguante su vela. Si determinadas cosas no las hacemos entre la colectividad, es imposible. No, no, totalmente de acuerdo. Yo estuve precisamente ahora en Los Ángeles hace unos meses y lo que dices tú de los homeless es... Bueno, según llegas a la ciudad ya lo ves, es increíble, la verdad. Es una auténtica pena. Bueno, pues ya entrando un poco en el disco en sí, en Screed the Surface. Fue editado en 1994, el 29 de septiembre. O sea, que se van a cumplir 30 años. Fue editado por un sello, S-West Coast, que era propiedad en aquel momento de una multinacional como Warner Music. ¿Es compatible ser underground y sacar un disco en una multi, como hicieron ellos? ¿Crees que el mensaje se mantenía vigente o quizá era un mensaje un poco contradictorio? Mira, yo tengo la teoría de que si tú eres una persona coherente, da igual que saques el disco en un sitio que en otro. Yo creo que ellos tuvieron ese tránsito por la multi de dos discos, este y el siguiente, el Build to Last. Y luego se fueron a FAT con el sello de FAT Mike, Nuclear Blast. Bueno, hicieron su recorrido. Y son una banda, para mí, que tienen la coherencia y el prestigio por bandera. O sea, no se desviaron de su camino, da igual que lo sacara una multi, que no. El capitalismo lo fagocita todo. En cuanto una cosa empieza a asomar la pata, bien sea porque tiene cierta repercusión, bien sea porque es un poco snob, si quieres, o un poco underground y tal, lo fagocita todo. Que todavía no estás afiliado al canal, ¿qué me estás contando? Puedes suscribirte gratis o, si lo prefieres, apoyar económicamente. Haciéndote miembro, grande Simón Biles. O sea, ya ves que el momento que explotó Green Day fue una explosión de todo lo que se llamaba punk en los 90 y cogió a todo lo que pillaban. Todos ellos tenían que tener un grupo de punk rock y con el hardcore que sí relacionado quizá con la explosión de Pantera y todo esto, todo lo que era un calvo tatuado, había que tener uno en el catálogo porque te quedabas atrás. Es que era así. Entonces, bueno, en ese momento... Quizá ya antes con Nirvana, ¿no? Yo creo que la clave ahí fue Nirvana, ¿no? Sí, pero Nirvana no era un calvo tatuado. Era otra cosa distinta. Todos tenían que tener un grunge. Aún nos tenían a Pearl Jam, a Soundgarden, a DC, tal, tal. Pero esto era más bien... Yo siempre tengo la teoría de que Pantera pesa mucho más en la historia de la música en los 90 de lo que se piensa. Pantera. Se echa mucha culpa al grunge, pero los que de verdad fueron un golpe en la mandíbula fueron Pantera. Fueron los que volaron el trasero. ¿Por el sonido? O sea, que fue una influencia en el sonido o en la imagen, quieres decir. No, no, en todo, en el concepto. Fueron mucho más allá. O sea, yo escuchaba Transmetal como un proceso. Y cuando escuché el Bulgar Display of Power quedé flipado. O sea, fue una impresión musical para mí bastante brutal. Yo diría a la altura del Master of Puppets. Cuando escuché el Master of Puppets con 13 años, flipé. Pues cuando escuché el Bulgar Display of Power con 18 quedé también atónito. Y eso hizo que los grupos de Transmetal no sabían por dónde tirar. De repente se les iba al público, por un lado, rollo grunge, tal. Y por otro lado, gente que era más cafre que ellos. Entonces, yo creo que provocó un poco... El Transmetal se dan los peores discos de Megadeth, de Metallica, precisamente por eso. Creator mismo, ¿no? Que no sabían por dónde tirar, totalmente de acuerdo. No sabían por dónde tirar. Es que les llegaban los golpes por todos los lados. Estoy conteniéndome de utilizar palabras más sonantes por el radio de YouTube. Pero les llegaban golpes por todos los lados, ¿no? Entonces, estaba un poco... Y yo me acuerdo que gente... Aquí en Asturias, la escena de grupos que había cuando nos movíamos y tal, en conciertos y demás. En Oviedo había mucha escena punk rock melódico. O casi rollo cript. Más que rollo epitaph, rollo cript, ¿no? Y me decían, no, no, es que Pantera está imitando el New York Hardcore. Y decíamos nosotros, ¿New York Hardcore? ¿Qué es eso? Nosotros conocíamos a Joseph Today, conocíamos a Gorilla Biscuits, conocíamos a todas esas bandas. Pero no sabíamos que había una cosa que era New York Hardcore concretamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y de aquella, pues todos los sellos necesitaban a un pelado con música cafre tatuado. Y entonces, pues, yo creo que por ahí salió un poco el tal, ¿no? Y date cuenta que en 94 también está Biohazard State of the World Address, que también es una múlti. Sí, sí, sí. Guarnet. Ellos lo camuflaron. Mira, precisamente cuando hice un vídeo sobre Biohazard, sobre ese disco y leyendo, ellos no querían que se supiera que era una múlti. Hicieron una campaña como la propia múlti de, no, estos vienen de abajo, no sé qué. Pero claro, el vídeo empezó a sonar en TV y todo esto y al final, pues, pegó fuerte, ¿no? Pero sí, ellos no querían vender esa imagen de que estaba en una múlti y lo medio ocultaron. Y esto del pelado que me dices me viene muy bien al caso por Heibrid. Porque al final Heibrid no deja de ser un pelado cantando hardcore, ¿no? Y, bueno, Heibrid en los 2000, o sea, pegó muy duro. O sea, a mí me gusta Heibrid quizá esa época. No fui un gran fan, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi primo que iba a verlos a propósito a Madrid, a las grandes, etcétera. ¿Y no crees que Sicofitol tuvo esa oportunidad de subirse a esa ola y por circunstancias no quiso o no...? No sé, ¿cómo ves tú esa situación? No lo sé. Yo lo que les veo a Sicofitol es que son unos currantes que, a su nivel, dentro del hardcore, fíjate lo que te digo, que estamos hablando de mucha gente y muchos nombres, no ve otra banda igual. Y también hay una cosa, que para ser americanos, tienen un mensaje político dentro de lo que es político para un americano. El nivel de lo que se llama música con contenido político en Estados Unidos y en Europa es completamente distinto. O sea, una banda como Cortatu o como Scorbuto en Estados Unidos es inconcebible totalmente. Pero bueno, Sicofitol sí que tienen... Date cuenta el discurso de Reagan al principio del Just Look Around. Date cuenta la canción esta que sacaron en el... Esa canción es una crítica social en toda regla, vamos. Pero atacando al gobierno, quiero decirte. Porque sí que es verdad que la crítica de los grupos americanos hardcore es como si dijéramos en el sentido de el sueño americano, nos metieron en el sueño americano, nos engañaron, pero no es... Y Sicofitol son de señalar un poco, ¿no? Entonces, la canción esta de 2061, que tienen en el penúltimo disco, creo que es, en el que sale de The Last of the Science, creo que es, que habla de dónde estaremos nosotros cuando se revelen los secretos del 11S, que son 60 años de secreto, ¿no? Hasta dentro de 60 años no revelan... Que es un tema tabú, el 11S en América. Claro. Y más siendo de New York. Nadie se le ocurre hablar del 11S pensando que puede haber cierta implicación del gobierno. Y ellos lo hacen. Entonces, yo por eso los admiro tanto. Porque son unos currantes y porque para ser americanos, hay que tener en cuenta el nivel de partida de ellos ideológico. Pero, ostras, cuidado. ¿Y tú crees que ellos eran conscientes? Me imagino que sí. Igual que tú tienes una banda de que algo pega, por ejemplo, Pantera, Hebris, pegan. Que al final lo fácil es decir, pues yo me uno, ¿no? ¿Y qué te hace decir, pues no, yo voy a seguir a la mía, voy aunque no tenga tantos seguidores o tantos fans? ¿Esa decisión en una banda se plantea? Entiendo que sí, ¿no? No lo sé hasta qué punto, porque eso es una cosa que sería muy interesante. Vosotros como banda entiendo que llega un momento que a lo mejor, yo que sé, Lopeta, pues yo que sé, Arde Bogotá, no creo que sea vuestro caso, ¿no? Pero decir, ostras, estos que están haciendo esto, pues nosotros a lo mejor si cambiamos esto, esto y tal, no lo sé. Yo creo, yo soy psicofitorio y me lo plantearía en el año 2000, ¿no? No sé cómo lo ves tú en ese sentido. No lo sé, a ver, verdaderamente ellos son gente muy auténtica, ¿eh? Por ejemplo, Pirri, que es un desfasado de discos de hardcore, de recopilatorios, maquetas, bueno, tiene tal, tiene recopilatorios de Nueva York del 87, del 86, que en la contraportada ves a gente en un concierto y se ve por ahí a Pete y a Lou. Guau. O sea, de chavaletes con su cresta. Si, si, que eran gente que vivió la escena, pues eso, la sala Cidibiyibi y todo esto, ¿no? Exacto, y ves vídeos de conciertos de principios, de mediados, primera mitad de los 80 y tal, de Cromax, de Agnostic y tal, y ves por ahí a Pete y a Lou Collier haciendo pago como garrulos, ¿no? O sea... Bueno, y a Freddy y demás, a la hora que lo dices, hay una foto que sale él siendo un niño. O sea, esa foto es increíble. Es el hermano pequeño de Roger Mirrett. Sí, 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 pero... Hermanastro. Ya, puedes tener un hermano pequeño, pero que ya vaya a los conciertos con 7-8 años, eso ya es la hostia. Claro, claro, y lo ponían a cantar, lo llevaban de gira, porque, bueno, las familias desestructuradas americanas un poco, ¿no? Y esa época tan complicada de los 80, que en la calle corrías el peligro de... de morirte, o sea, la drogadicción allí del crack y del heroinato, no sé. Cada cosa tiene su... Dijiste antes, Biohazer, en 1994, Stay Out the Wall Address, en el 94 también salió The Mad Boy, el Set It Off. El Set It Off, exacto. ¿Qué te pareció ese disco? A ver, yo esos los descubrí, no los descubrí en el 94, verdaderamente. Yo tanto el Set It Off, como el Demonstrate My Style, como el disco este de Psicofitol, llegué a ellos al 96. O sea, yo el acceso a este hardcore de Nueva York... Bueno, yo creo que un poco todo, o sea, no era tan instantáneo todo, ¿no? No, o sea, cuando llegué... Yo a mí la verdad que me fliparon, me flipó mucho, como fueron los tres de una tacada, el que más me flipó fue el Demonstrate My Style, porque es como un poco más beatdown, es un poco más como rollo medio tiempo y tal, ¿no? Y este de Psicofitol a mí me encantó, me dejó también flipando, pero no era tan cañero como el de Mad Boy. Yo a mí de Psicofitol, el que me parece una joya que debería de estudiarse es el Viltulas. Me parece el disco perfecto. El siguiente. El Viltulas es un disco para mí. Sabes que el productor es el de Metallica, que yo eso me enteré también hace poco, Greg Fiedermann. Bueno, o estaba ahí, no sé si el productor en sí, pero estaba ahí, vamos. O sea, que eso ya también es un dato, ¿no? Un tío que empieza con Psicofitol y acabó en Metallica, pero bueno, eso ya es otro canal. Bueno, el que es bueno, es bueno. Mira a Rick Rubin, por ejemplo, ¿no? Rick Rubin que hace Public Enemy, Slayer, Peppers y System of the Down. Tienen ojo, oído en este caso y... Bueno, y a ver, un poco hablando más sobre el disco, ¿qué canciones, por ejemplo, Scrape the Surface, con cuál los descubriste? ¿Con Step Down, con la misma Scrape the Surface o el disco en sí? Yo escuché el disco entero. Entonces, a mí lo que me flipó mucho al principio... Yo al principio tocaba la guitarra, pero siempre me llamaba mucho la atención los bajistas. Y acabé desembocándome el bajo, ¿no? A mí me encantan mucho la segunda canción, la de Insurrection, cómo empieza con el bajo. Te tocó ese sonido de bajo. No está distorsionado, pero está como muy saturado y es súper chirriante. Y la de Step Down, que empieza con el bajo también. O sea, yo las canciones que empiezan con el bajo me llaman siempre mucho la atención. Te ganan ya, ¿no? Y la que más me gusta del disco es Maladjusted, que está justo entre los dos singles. Te iba a decir yo que era la que más me gustaba a mí también, ¿eh? A mí es la que más me mola. Es como más beatdown, es medio tiempo y tal, y es la que más me mola. Una canción extraña que no se parece a ninguna. No sé, es diferente, ¿no? A mí, estos días que estoy escuchando otra vez el disco, a ver, lógicamente Step Down es Step Down y quizás si tengo que dirigir una es esa, pero Maladjusted también es de... Si no, mi favorita es de mis favoritas, ¿eh? Es que tiene mucha dinámica, porque tiene mucha dinámica. Es una canción muy buena. Y aparte que hoy en día es muy difícil encontrarte una canción así. O sea, al final, Screte Surface, tal, bueno, tiene ese ritmo, ese estribillo pegadizo, tal, pero Maladjusted es diferente, o por lo menos yo lo veo así. Yo esa canción, fíjate que flipé muchísimo. Ya me gustaba mucho ver el disco, esa canción, siempre fue quizás mi favorita de ese disco. Pero cuando tocaron en el Warpeth, no sé si en el 97 o el 98, en la Plaza de Toros de Pamplona, que estaba yo ahí, tocaba, era cabeza de cartel Pennywise, tocaba La Quagon, tocaba Marcadis, tocaba, bueno... En plena época del hardcore melódico que hablamos, ¿no? Exacto, y tocaba en psicofitol, y a la segunda canción se queda Pete sin guitarra, o algo, tenía que tener un fallo en el alámbrico o algo, y estuvo como la mitad del concierto que no sonaba la guitarra. Cada dos por tres se cabreaba, iba para atrás, pero ellos no pararon de tocar. Y estuvieron medio concierto, solo Craig Setter y Arman y Lou cantando. No echabas en falta la guitarra para nada, ¿eh? Ostras. No lo echabas en falta la guitarra. Y tocaron la de Malad Justed, solo bajo batería y voz. Vaya pasada. Pena que de aquella no hubiese móviles como ahora para grabarlo y tal, porque fue una pasada. Quizá mejor que se quede en la memoria, ¿no? Y como anécdota personal, porque, bueno, esto de los móviles también es otro debate. Yo soy de los que grabo, ¿eh? Yo lo reconozco. Yo poco. Alguna cosa sí que te pueda llamar la atención y tal, de... Por ejemplo, este año en el res, yo grabé a Babymetal, nada, media canción, pero el resto del tiempo, no, no, que se me quede aquí. ¿Te gustó Babymetal, ya que sacas el tema? Flipé mucho, la verdad, porque... No me lo imaginaba... Nunca las había escuchado. O sea, sabía de su existencia y había escuchado un poco la canción esta última con Electric Albo y tal, pero no les había prestado atención. Y claro, lo que es el metal moderno y tal, y dices tú, la madre que me parió. Estaba flipado. Estaba con mi hijo, con Chanel y tal. A Chanel le molaba. Ya los conocía, yo nada. Y llegó Nefta de escuela, tal, que dice, ¿qué sabe? Y yo estaba con una cara de flip. Lo flipé, es un concepto, es un concepto. Es como los mil que son los dos, pero del metal. Al final, los que tenemos hijos tenemos que entender que si queremos que esto siga adelante, tienen que existir Babymetals y Calvoys. No, no, por supuesto, el metal moderno evolucionó. Y hay que pensar en el papel que desempeñan dentro de la escena musical de su momento las bandas de ahora, como lo desempeñaban en su momento las que nos gustaban a nosotros con lo que había de aquella. O sea, el metal de los 80 contra U2 y ahora es todos estos Babymetal y tal contra el reggaetón. Bueno, pues más o menos. Sí, sí, sí. Exactamente. Un poco es así. Y me imagino que cuando salió Psicofitol, pues todas las bandas que comentabas antes, Crowmax o Amnostic Front, pues a lo mejor también decían esto, ¿qué viene a hacer a qué hora Psicofitol con esto? No lo sé, pero me imagino que también pasaría un poco lo mismo. Al final todo lo que es algo nuevo, que irrumpe con fuerza y demás, pues... O bueno, a Grindel les pasó también en la escena punk, ¿no? Al final, pues ellos cuando sacaron el Duke y tuvo éxito, pues muchos grupos alrededor decían, no, si nosotros no nos conocemos de nada, ¿no? Como que los dejaron solos. Claro. A ver, yo creo que en el caso de Psicofitol eran como la segunda generación. Porque es cierto que tanto, como lo que te decía antes, tanto Pite como Lu, como Craig Setari, aunque Craig Setari entró después y tal, eran gente de sobra conocida en la escena. O sea, de estar en el escenario, de empezar con sus bandas y demás al principio. Y bueno, al final es una gran familia. Así es que al final allí... Sí, al final lo que venden es eso, ¿no? Que en aquellos días había unión en la escena, ellos hacen muchas colaboraciones también con H2O. O sea, había como un conglomerado de bandas y amigos en Nueva York, sobre todo, parece, que hacía que, bueno, que eso fuera hacia arriba, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Tenían allí sus más y sus menos, con los Straits de Boston, que siempre había follón cuando venían y tal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por lo que cuentan en el documental este que sacaron a los Tifrón, de Godfathers y tal, y otro que hay... Vale, ¿no? Lo vi en el documental. O sea, había como esa rivalidad Madrid-Barcelona un poco. Los Straits de Boston venían dando lecciones de la vida. Claro, la movida es que en Washington y en Boston, la gente que vivía allí, por ejemplo, en Washington, pasa un poco como en Bruselas, ¿no? Que hay muchos... Claro, y hay gobierno. Entonces hay muchos funcionarios del gobierno. En Bruselas hay mucha gente que trabaja en la Unión Europea, ¿no? Pues en Washington pasa un poco lo mismo. Entonces, pues la gente de Minor Threat, la gente de las bandas de Washington, pues quieras que no, sus padres eran profesores universitarios o trabajaban en la Universidad de Washington. Un rollo más cultureta, ¿no? Un poco. Un poco más cultos. Entonces, pues, liberación animal, tal cual. Cuidado, que no estoy menospreciando, pero son gente como... Sí, diferente perfil. ...intelectual un poco más avanzado. Y en Nueva York estaba el crack en pleno auge, junkies, zombies por la calle, familias desestructuradas, mogollón de delincuencia. Y entonces, claro, sobrevivir era un punto. Entonces, claro, te venía esta gente con no te drogues, no tal lo cual. Y el otro sobreviviendo como buenamente podía. Exacto. En aquella casa que era local de ensayo donde se juntaba, donde estaban los de Bad Brains cuando fueron a Nueva York, que allí vivía el cantante de los cromas, que había aparecido por ahí solo. cuando Harley Flanagan ha abandonado con 13 años por ahí, claro que te vengan estos a darte lecciones, lo que tienes que hacer, lo que no. Había unos trifulcas. Cuentan que tuvo que ser terrible de ver. Flipante, ¿no? Entonces, había como cierta rivalidad, pero bueno, sí. Por eso yo creo que al final son tan creíbles estas bandas, ¿no? Porque al final vivieron una época dura de... Cuando, yo qué sé, hoy en día ves a un chaval, yo qué sé, de Madrid o de Barcelona, hablándote del barrio, es creíble, pero lógicamente no tiene nada que ver a que te lo diga uno que vivió en Nueva York en los 80. El bros, todo esto, tenía que ser la hostia, vamos. Claro, claro, y hablar de las bandas y de todo esto. Yo a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, la gente aquí tendría a imitar ese rollo de banda o de tal americano, de calle, ¿no? Bueno, vale, uno de Madrid todavía tiene un pase, porque en Madrid también en los 80 hubo cierta... No, no, sí, sí, sí. Tal, pero por ejemplo, yo que soy de pueblo, bueno, viedo... Esa peligrosidad no la había, ¿no? Entonces, pues, siendo un poco coherente con de dónde vienes y tal, pues aquí te tiras un poco más a lo que... A político, por así decir, ¿no? Pero bueno... Siempre tendemos a copiar lo que viene de América. Eso es así. Bueno, y también un poco de tema. Escuela de Odio, vi que vais a tocar aquí recién... O sea, próximamente en Cataluña, en el Atlas Flesh. ¿Cómo se plantea un poco esta temporada de otoño en plan conciertos? Bueno, todavía hay que esperar un poco. Al final no podemos hacer el Atlas todavía. ¿Ah, no? No, todavía no. No, todavía no. Había ahí todavía... Va a haber alucinado bastante bien Pirri, pero todavía queda el camino que recorre. Entonces, en cualquier momento empezaremos, pero de momento el Atlas no. Es una pena porque nos encantaría, sobre todo por juntarnos con Prado, y con Carri y con Carri, cada tiempo que nos vemos. Y Prado, que bueno, que este año en el reso también tuvieron un detallazo con nosotros y tal, y muy bien, pero hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más. Al final sois bandas hermanas, ¿no? Pues todas las que lleváis... Bueno, vosotros lleváis más que nadie, pero... Pero bueno, no. Pero amigos de mil batallas, ya, claro. Tú date cuenta. Prado no tienen tocado en el Club de Villa aquí pocas veces. Incluso me acuerdo un concierto muy mítico que... Batería que tocaba con ellos, que se había pasado un poco de vueltas antes de tocar y no daba pie con bola. Fernando desesperado y tal, y el tío que no da pie con bola, y cogió Gus, el que tocaba conmigo en Intor, el técnico... Gus Bocanera. El técnico nuestro de escuela y tal. Se subió a la batería y se ve el concierto entero con Gus tocando. Entonces ya, nos conocemos ya de... Sí, sí, sí. De mil, ¿no? A ver, aquí no es Nueva York de los 80, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se ve buen rollo entre bandas o por lo menos las que lleváis tantos años, ¿no? Y eso al final es muy guay. Hay esa unión... Claro, es que quedamos cuatro. Que es tan necesaria. Como para encima llevarlo mal. Claro, claro. Bueno, pero a ver... No sé en las bandas actuales si hay ese mismo feeling. La verdad que... con lo desconozco, pero también son otros tiempos. Ahora las relaciones son más virtuales. Quizá no hay tanto contacto físico. No lo sé. No lo sé. Déjales 30 años. Dentro de 30 años a ver qué tal lo llevan. Claro, también es verdad. Los que queden seguro que se van a llevar bien. Bueno, pues nada. Quería hacerte una última pregunta y ya hacer un poco el resumen general. ¿Qué es si consideras Scray the Surface? Iba a hacer una obra maestra, pero voy a ir un poco más allá. El disco más importante del New York Hardcore. ¿El más importante del New York Hardcore? Pues habría que tomarse mucho tiempo para responderlo y pensarlo bien. Pero tenemos ocho minutos. Si hiciésemos la Santísima Trinidad, desde luego estaría en la Santísima Trinidad. Vale. Yo creo que también tuvo mucho impacto en el New York Hardcore. Porque ya no estaba tan, tan, tan en boga. Pero el disco de Agnostic Front después de salir Roger Miller de la cárcel, el San Cisgatagui... No, el San Cisgatagui. Vale, vale, vale. Yo es que no controlo mucho Agnostic Front. Los míticos, pero nunca fui un gran seguidor, la verdad. Agnostic Front, cuando salió el disco este de Psycho Fitrol, Roger Miller estaba en la cárcel. Había tenido unos problemas de tráfico y tal y... Vale. Y estaba en la cárcel. Entonces, cuando salió de la cárcel, se volvió a juntar y se acabó con el San Cisgatagui, que salió con épica en el 98. Vale. Yo creo que ese disco también tiene... Es como si dijéramos el triángulo. Evidentemente, los primeros discos de Agnostic Front, del Bicinim Pain, evidentemente. Y Joseph Today y todo esto, perfecto. Pero ese disco, yo creo que tiene mucho importancia. Si lo he escuchado, lo he escuchado muy por encima, le prestaré atención porque no... Lo tenía muy olvidado ese disco. Todo West Coast, cara, cara, cara. Ah, vale, hombre, la canción esa sí que la conozco, lógicamente. Es de ese disco, es de ese disco. Y desde luego, desde el punto de vista del New York Hardcore de la segunda generación, sería el Sky's the Surface. Para mí sería el San Cisgatagui y el Demonstrate My Style. No te atreves a posicionarlo en el top, pero sí en el podio. Es que de esos tres no te podría decir uno por encima de otro. No te podría decir uno por encima de otro. Y como músico, ya te digo, para mí el que es la piedra filosofal es el Build to Last. Me parece el disco perfecto. Absolutamente perfecto. No pierde dinámica, producción impecable, duración perfecta. Que cumpleaños en un par, ¿no? En el 96, 97, ¿no? En el 97, sí. 97, bueno, pues, si podemos, hablaremos del también entonces. Lo agendamos ya y a ver si llegamos. Bueno, pues, Xavi, nada, lo primero, darte gracias siempre por el apoyo continuo, sobre todo en Sinbandera Radio, que siempre estás ahí. Sabes que empieza nueva temporada. Próximamente Pepa ya anunciará cuándo y supongo que seguirá siendo los jueves. Y nada, un placer hablar contigo, como bien sabes, te tengo mucho respeto. Me he callado. Claro que sí. Y nada, supongo que te escucharemos en REA, ¿no? He visto que de momento en nuestros programas primeros no te he visto participar. No, ya está grabado el mensual, ¿no? Lo que pasa que está aquí que es súper liado con el Real Metal Life, este que se organiza en Madrid el 19. He visto, ¿no? Va a organizar un festival, ¿no? Exacto, exacto. Un concierto allí en Vallecas el 19 de octubre y está con la promo. Sacó un programa especial del festival con las bandas que participaban en el concierto. Sacó un par de especiales ahora de Belfe. No me acuerdo. Es que yo las bandas... Sí, sí, a ver. Ya sabes que yo normalmente escucho el programa pero estos programas así ya tan específicos de bandas de death metal y black metal pues esos me los salto. Y el especial del Real Metal Magazine de septiembre ya lo tenemos grabado ya. Pues lo va a estar montando porque van llegando los audios de los colaboradores. Eso sí que es un trabajo duro, ¿eh? De confesión. No, y aparte que este hombre... Yo es que lo flipo. O sea, hay que decirte... Porque... Es muy necesario. Es un tío que... Yo la verdad lo admiro porque él lo reconoce, ¿no? Que va a 100 por hora y hay veces que un poco eslabazado. Pero hay que admirarlo porque esos programas de 3 horas, montaje, edición... ¡Buah! Eso es un curro tremendo. Es que había un día que decía que... No sé si hacía... No me acuerdo si eran 200 programas o 5 años. No me acuerdo. Y yo había hecho la suma del tiempo de todos los episodios y yo ponía un audio como decía, mira, cuando yo grababa mi colaboración de Asturias eran 15 minutos. Yo, mira, más o menos para grabar esos 15 minutos entre música, lo que hablo, editarlo y mandarlo, he hecho como unas 3 horas. Calcular, calcular lo que se echa en hacer un programa de 4 horas. No, no. Montar todos los audios, montar tal, cual... Yo sé de lo que hablas y ya te digo que es un currazo tremendo. Por eso lo que siga... Hay que cuidarlo, hay que darle buena alimentación y descanso porque necesitamos aquí que ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una persona, vamos, admirable totalmente, vamos. Porque además es que Tigo lo hace que es una pasión desbordada. O sea, un día me acuerdo de un programa que me... El de la historia de la música. Sabi, te voy a... Vamos a hacer un programa pero no te voy a decir de qué va. Tú solo quiero que reacciones a lo que te voy diciendo. Bueno, vale, vale. Y me encontré eso. Y claro, te equipabas. ¿Cuándo preparaste eso? ¿En qué momento? Tienes tiempo para nada. El tío es un crack. Hay que reconocer que es un auténtico crack. Bueno, Sabi, por lo dicho, tío, muchas gracias y estamos en contacto. Venga, perfecto. Venga, ahí para un abrazo. Esto lo publicaré en principio el domingo, ya te lo confirmo, pero para que coincida ahí con el 30 aniversario. Perfecto. Vale. Venga, Pusha Asturias.